...1.700, Virre de Chile, Orión María Campos. Este vallado perimetral impide que se pueda acceder al edificio de departamentos donde vive el Ministro de Economía, Roque Fernández. 60 policías están custodiando detrás de este vallado perimetral el portón de acceso a este edificio de departamentos. Hace instantes el Ministro de Economía anunció por radio que el recorte se va a mantener. Y esto obviamente provocó la bronca a los trabajadores que están aquí concentrados. Estamos con el secretario gremial de ATE, Michele y concreta Roque Fernández manifestó hace instantes que se va a mantener el recorte presupuestario. Sí, este señor no le alcanza con la protesta de los estudiantes, de los maestros, con la protesta de toda la comunidad, de todo nuestro pueblo. Y sin embargo reafirma la barbaridad de seguir con las tijeras, como le hemos llamado al Ministro Mano de Tijera. Nosotros decimos que hay que ajustarle a ministros como Herman González, que tiene una jubilación de 8.000 pesos. Porque ellos son los verdaderos responsables de esta crisis. Ni los trabajadores ni nuestro pueblo somos responsables de esta crisis que se ha generado. Y que lleva un recorte de 1.350 millones de dólares que va a afectar directamente a institutos como el Malbrán. Que lo va a privar de la fabricación de vacunas para nuestros hijos. A institutos como el Incuscay, que va a generar un recorte del 10% de su presupuesto. Y que esto implica que los pacientes que están en lista de espera sufran una angustia terrible. Porque no pueden ser trasplantados porque no va a haber ni personal capacitado ni materiales para poder llevar adelante con las ajustes que está aplicando Roque Fernández. ¿Cómo sigue esta medida de fuerza? ¿Corte de ruta el jueves en qué lugares? Porque nosotros vamos a hacer el jueves una protesta nacional que la aprobó nuestro congreso de ATE. Que explica un corte de las avenidas principales. Como por ejemplo la avenida 9 de Julio y Belgrano. Va a haber un corte en la avenida Pachocolón y Belgrano. En Rivadavia y Entre Ríos. En Diagonal Norte y Rivadavia. En Caseros y Entre Ríos. En General Paz y Conciente. En la avenida Pobredón y Las Heras. Y en las principales rutas del país. Como por ejemplo las 8 Oeste. Que lo van a hacer los compañeros del Hospital Posada. Esto continúa con un plan de lucha. Y seguramente el 28-29 en el Congreso Nacional de la Central de Trabajadores. Vamos a lanzar un palo nacional para la primera quincena de junio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Santo. Esta protesta continúa frente al edificio donde vive el Ministro de Economía, Roque Fernández. Usted escuchaba, Santo, que se habla de corte de rutas el jueves. Concretamente la expectativa estaba centrada aquí. Que una vez que el Congreso había dado un paso atrás con el recorte al presupuesto educativo. Ellos creían que realmente se podría dar un paso atrás el recorte a la educación. Esto no es así. Por ese motivo están aquí realizando este escrache frente al edificio donde vive el Ministro de Economía, Roque Fernández. Usted es en estudio, Santo. Muchas gracias, Antonio Fernández.